Hola, buenos días, ¿cómo amaneces? Ok, llorame como cinco horas, y, I don't know how to say, I stretched, ah, agua con limón, claro que sí, I've been up since four, actually. Since four o'clock, I went to bed like right at eleven, right at eleven, I got off work, and I woke up at four, and I was like, damn, I'm up, did the dishes, fed Stella, took Lucy out, and now I'm about to breathe. I'm gonna start my day, just start my day like normal, okay, okay, excuse me. A dollar. A dollar. Yeah, I'm about to stay up, I'm gonna do that later. Well, I love you, I'm about to start it. Okay, ahora. Can you see me? Si. Let's go. Come on, come on, come on. Vamos a respirar. Hola chicos y chicas, bienvenidos, esta es una sesión de respiración, relajate profundamente, tumbate, siéntate, lo que te haga falta, relajate, ¿estás preparado? Vamos allá, ronda número uno, inhala, exhala, hacia adentro y hacia afuera, simplemente sigue con el flow de la respiración, hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera, a la barriga, al pecho y déjate ir, como una ola, hazlo circular, totalmente hacia adentro y déjale ir, simplemente continúa, sin pausa, entra la inhalación y la exhalación, hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro y déjale ir. Cinco más, da todo lo que tienes. La última, completamente hacia adentro y déjale ir, vale, aguanta la respiración 30 segundos desde este momento, deje al cuerpo hacer lo que es capaz de hacer, se consciente del latido de tu corazón, deja la relajación se expanda por los dedos y los pies, y a la base del cuello y de la cabeza, bala, una inhalación de recuperación, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cojo una inhalación profunda y sosténla por 15 segundos. Exhala en cinco, cuatro, tres, dos y uno segundo, suéltala. Ronda número dos. Inhala, exhala, hacia adentro y hacia afuera. Sin pausa, entra la inhalación y la exhalación. Inhala, exhala. Hacia adentro y hacia afuera. A la varilla, al pecho y déjate ir, como uno ahora. Hazlo circular. Totalmente hacia adentro y déjale ir. Simplemente continúa. T perishante. 10 más hacia adentro y déjale ir buenas profundas respiraciones circulares 5 más da todo lo que tienes la última completamente hacia adentro y la exhalación para de respirar y aguanta un minuto desde este momento siente se consiente de tu cuerpo si tus manos y los dedos de pies están vibrando o la temperatura de tu cuerpo cambia está bien lo estás haciendo fantástico si necesitas respirar antes de que te dé la señal está bien casi estás llegando quieres prolongar tal aguante de tu respiración pausa el vídeo y continúa cuando sientes que necesitas respirar coja una inhalación profunda y sosténla por 15 segundos exhala en 5 4 3 2 y 1 segundo suéltala ronda número 3 sigue con el mismo ritmo inhala exhala exhala hacia dentro y hacia afuera hacia dentro y hacia afuera a la varilla al pecho y déjate ir como uno a ola hazlo circular totalmente hacia adentro y déjala ir simplemente continúa dentro y hacia afuera desgane resti 10 más hacia adentro y déjale ir, buenas profundas respiraciones circulares, 5 más da todo lo que tienes, la última, completamente hacia adentro, y la exhalación, para de respirar y aguanta, aguanta la respiración, un minuto y medio desde este momento, sé consciente de la sangre que está moviendo por sus venas, del latido de tu corazón, siente, la sangre que está moviendo por sus venas, del latido de tu corazón, siente, la sangre que está moviendo por sus venas, quedan 30 segundos, casi estás viajando, ¿Quieres prolongar tal aguante de tu respiración? Pausa el vídeo y continúa cuando sientes que necesitas respirar, bien, inhala y aguanta 15 segundos, exhala en 5, 4, 3, 2 y 1 segundo, suelta, deja que tu respiración vuelva a la normalidad, mueve tu cuerpo poco a poco, empieza con tus dedos y los dedos de pies, gracias por tu tiempo, te deseo buenas noches, un buen día y una vida buena, con todo amor y todo el poder. Gracias. 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 i'm not gonna lie it's hard as shit to do it out here in the cold i was shaking the whole time until the last breath was the only time that i could not shake where i guess i was like connected and i couldn't even hold my breath the whole time i was shaking 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 the whole time but i was shaking the whole time and i was shaking the whole time Gracias. 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 Que tengas buen día, un hermoso, bonito, lindo día. Y piensas positivo todo el día.